Vamos a levantar todas nuestras Biblias en nuestras manos y vamos a declarar Esta es mi Biblia, la Palabra de Dios Yo soy lo que mi Biblia dice que soy Tengo lo que mi Biblia dice que tengo Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer Hoy la leeremos, la escucharemos, la obedeceremos Y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios transformará mi vida para siempre Amén Amén Antes estamos agradecidos con Dios por muchas cosas que han pasado en estos días Una de ellas que nuestro hermano Joel López está acá Y no quiero dejar pasar la oportunidad, estuvo muy enfermo Pero en una situación bastante crítica hace una semana prácticamente Y hoy hasta aquí con nosotros nuevamente Así que damos gloria a Dios Esto a consecuencia del dengue, verdad Pero esas secuelas que a veces son bastante peligrosas Así que yo creo que también vale la pena pedirle a todos que nos cuidemos De estas enfermedades Podemos prevenirlas haciendo lo que se sabe, verdad No permitiendo que hayan criaderos en aguas estancadas Entonces que tiremos toda la agua estancada Vaciémoslas, no dejemos que se acumulen Que no se hagan estos criaderos Y también el pastor, padre de una de las hermanas de nuestro equipo de alabanza Falleció en estos días Pastor allá en Mazatenango No, en Mazatenango, sí De nuestra hermana Yesenia Macario Y pues hoy con todo su corazón vino a cubrir O a cumplir con su turno, verdad Pudiendo tomar este tiempo para su duelo Pues vino acá a servir al Señor también Así que nuestras oraciones también para el consuelo de su casa y de su familia Amén Y así hay muchos, muchos otros testimonios Pero estos pues han sido los más recientes de estos días Y quería, no quería dejar pasar la oportunidad para compartirlos Así que voy a pedirle que abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo número 17 Creo que se nos quedó corto las semanas para toda esta secuencia De lo que es Juan capítulo 13 al capítulo 17 Que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo Precisamente el día que Él O la noche, verdad Que Él instituyó la cena del Señor Ese fue el mensaje Las palabras que nuestro Señor Jesucristo comparte Con sus discípulos Y vamos a cerrar Para poder hacer un cierre Porque hay mucho todavía Mucho que hablar acá en este contenido Y yo le pido que usted De veras se meta fuerte, verdad A la lectura de estos capítulos Mientras pasamos ahí para A otros puntos Que vamos a ir compartiendo en la iglesia Y en los mensajes de la iglesia Para sacarle todo el jugo Todo lo que el Señor quiere darle A su vida, a su corazón En este mensaje que Jesús está dando A sus discípulos Así que en Juan 17 O el capítulo 17 Se va a centrar ahora En la oración Que nuestro Señor Jesucristo Hace por sus discípulos Y por eso vamos a leer Todo el capítulo Así que dice la palabra Jesús habló estas cosas Y levantando los ojos al cielo Dijo Padre, la hora ha llegado Glorifica a tu Hijo Para que también tu Hijo Te glorifique a ti Como le has dado potestad Sobre toda la humanidad Para que dé vida eterna A todos los que le diste Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Yo te he glorificado en la tierra He acabado la obra Que me diste que hiciera Ahora pues Padre Glorifícame tú al lado tuyo Con aquella gloria Que tuve contigo Antes de que el mundo existiera He manifestado tu nombre Aquellos que del mundo me diste Tuyos eran Y tú me los diste Y han obedecido tu palabra Ahora han comprendido Que todas las cosas Que me has dado Proceden de ti Yo les he dado Yo les he dado Las palabras que me diste Y ellos las recibieron Y han comprendido En verdad que salí de ti Y han creído Que tú me enviaste Yo ruego por ellos No ruego por el mundo Sino por los que me diste Porque son tuyos Y todo lo mío Y perdón Y todo lo mío Es tuyo Y lo tuyo Es mío Y he sido glorificado En ellos Ya no estoy en el mundo Pero ellos Si están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo A los que me has dado Cuídalos en tu nombre Para que sean uno Como nosotros Cuando estaba con ellos En el mundo Yo los cuidaba En tu nombre A los que me diste Yo los cuidé Y ninguno de ellos Se perdió Sino el hijo de perdición Para que la escritura Se cumpliera Pero ahora voy a ti Y hablo de esto En el mundo Para que mi gozo Se cumpla en ellos mismos Yo les he dado Tu palabra Y el mundo Los aborreció Porque no son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo No ruego Que los quites Del mundo Sino que los protejas Del mal Ellos no son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Santificalos en tu verdad Tu palabra Es verdad Tal como tú Me enviaste al mundo Así yo los he enviado Al mundo Y por ellos Yo me santifico A mí mismo Para que también ellos Sean santificados En la verdad Pero no ruego Solamente por estos Sino también Por los que han de creer En mí Por las palabras De ellos Para que todos Sean uno Como tú O Padre En mí Y yo en ti Que también ellos Sean uno En nosotros Para que el mundo Crea Que tú me enviaste Yo les he dado La gloria Que me diste Para que sean uno Así como nosotros Somos uno Yo en ellos Y tú en mí Para que sean Perfectos en unidad Para que el mundo Crea que tú me enviaste Y que los has amado A ellos Como también A mí me has amado Padre Quiero que donde yo estoy También estén conmigo Aquellos que me has dado Para que vean Mi gloria La cual me has dado Porque me has amado Desde antes De la fundación Del mundo Padre justo El mundo No te ha conocido Pero yo te he conocido Y estos han reconocido Que tú me enviaste Y les he dado A conocer tu nombre Y aún lo daré A conocer Para que el amor Con que me has amado Esté en ellos Y yo en ellos Amén Que poderosa Oración Que nuestro Señor Jesucristo Está haciendo Como intercesor Ahora Por sus discípulos Pero no son Los discípulos Que están presentes Ahí con Él En ese aposento alto Sino que por todos Aquellos discípulos Que han de venir Y Tomaba yo Unas referencias Algunos comentarios Donde hablaba también O se refería En mucho En mucho de esto Es una oración Que tiene Mucha trascendencia Mucho alcance Incluso hasta Aquellos últimos discípulos Que van a estar Presentes en la tierra Cuando Se les rete Cuando se Se rete la fe Cuando La convicción Tiene que salir Y brotar del corazón Y no solamente De la forma Aquellos discípulos Que estarán presentes En un momento Donde se les va A perseguir Como a ellos Se les persiguió En el principio Y tuvieron Que Sacar La convicción Que tenían ellos Y la oración De nuestro Señor Jesucristo Es para que no Decaiga la fe Para que no Estas personas No se rindan Aún ante las cosas Negativas Que van a ver Y eso es lo que Estamos viendo acá Como nuestro Señor Jesucristo Está orando por ellos Y está pidiendo Al Señor Que permanezca En ellos Hay Varios temas Pero el primero Es que Conozcan Al Padre Y conozcan al Hijo Que conozcan A Jesucristo Y que conozcan A través de Jesucristo Conozcan al Padre Esa es una de sus Primeras peticiones Luego Él pide Nuestro Señor Jesucristo Pide que seamos Que los discípulos Sean librados Del mal Porque sabe Que estamos En un mundo Malo En un mundo Donde El mal Quiere imperar Donde el mal Quiere prevalecer Y por supuesto Ese mal Lo vemos nosotros Frente a nuestros ojos Y por eso Es que nuestro Señor Jesucristo También les advierte A ellos Allá en Mateo 24 Capítulo 24 Verso 12 Donde le dice Por haberse Multiplicado el mal En la tierra El amor de muchos Se enfriará El Señor sabe Que la maldad Tiene este efecto Cuando nosotros Podemos estar débiles O cuando nosotros No estamos poniendo Nuestra mirada Y toda nuestra confianza En nuestro Señor Jesucristo Afecta el corazón Afecta el alma Afecta la psiquis Afecta la forma De pensar Lo pone a uno En una dureza Muchas veces Ver el mal Y posiblemente No hacer nada También Por eso es que Él dice Líbralos del mal Pero no dice Líbralos del mal No solo del daño Que pueda suceder Físicamente O el daño Que nos puede suceder Materialmente No solo es el daño Que al cual Podemos estar expuestos Saliendo de nuestro vehículo ¿Verdad? Y que tengamos Ahí un accidente No solo es eso Es el mal Es la maldad Líbralos Líbralos En su corazón De la maldad Que la maldad No los contamine Que la maldad No haga En ellos Infección Que la maldad En ellos No 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 ponga ahí ¿Verdad? Su virus Y puede infectarlos O puede enfermarlos Él está diciendo Guarda Guarda los corazones De cada uno De ellos Me imagino Que en aquel Entonces Que nuestro Señor Jesucristo Hiciera esta oración Por supuesto La maldad Se miraba En la crueldad Del yugo Por ejemplo De los romanos En la forma En que ellos Trataban a aquellas personas Que ellos consideraban Sus enemigos Y por supuesto Habían castigos ¿Verdad? De los romanos Hacia los enemigos O hacia los rebeldes Por ejemplo Pero había muchas Otras cosas más La forma en que se trataba A las personas La denigración Que tenían los seres humanos El poco El valor Y Bueno Ni siquiera Podríamos hablar De valor De un esclavo Todas esas cosas Que eran maldad En el corazón Del hombre Y que se manifestaban Públicamente Imagínense ahora Nosotros Con los medios De comunicación Que vemos La maldad Que existe En el mundo Cosas que Como a veces Platicábamos Con mi esposa Cuando fuimos A ver esta película La verdad Reciente Del sonido De libertad Que no No me puedo Imaginar No me lo puedo Imaginar Pues si Imagínatelo Porque si es cierto La maldad Del hombre No tiene límites La maldad Del hombre No tiene La imaginación La imaginación Para el mal No tiene límites Por eso es que Calvino Llamaba al hombre Como un ser Pervertido Y pervertidor No solamente Es pervertido El ser humano Natural El ser humano Normal ¿Verdad? No solo es pervertido Sino es un pervertidor Es alguien Es alguien Que siempre Va a estar Ingeniándose Cómo hacer Algo Todavía Aún más Malo Si es que Puedo usar La forma En español Siempre Va a imaginarse Cómo hacer Algo Que sea Más Terrible Y ahora Lo que nuestro Señor Jesucristo Está orando Por estos Discípulos Es líbralos Del mal Líbralos De que eso Contamine Su corazón Líbralos De que eso Desvíe Sus convicciones Que puedan Seguir Creyendo En algo Que también Es muy Poderoso Y también El Señor Pide Que permanezcan En el amor De Dios Porque ese Es el mensaje Que nos está Dando En estos Capítulos Permanezcan En mi amor Que el amor De Dios Permanezca En ustedes Amense Ustedes Unos a otros Como Como yo Los he amado Y es importante Esto porque Una cosa Tiene que ver Con la otra Ser librados Del mal ¿Para qué? Para poder amar Para poder Perseverar En amor Para poder Perseverar En el amor Al prójimo Aunque este No corresponda Seguir Perseverando En el amor Y que el amor De Dios Permanezca En nosotros Esa es la cura Ese es el antídoto Ese es nuestro 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 sistema Inmune Por eso es que Vamos a cantar Tenemos que cantar Tenemos que hablar Tenemos que creer De la bondad De Dios Cuando estaba Ese canto Lo estábamos Entonando Hace un momento Cantaremos De la bondad De Dios Porque Dios Es bueno Pero es bueno Porque nos ama Porque Él Ha derramado Su amor En nuestros corazones Por su Espíritu Santo Él es bueno Porque ha mostrado Su amor Como dice Enviando a su Hijo Jesucristo De tal manera Amó Dios Al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que en Él crea No se pierda Más tenga vida eterna Y tenemos que seguirlo No solo viviendo Sino proclamando Tenemos que estarlo Proclamando Día y noche Hablar del amor De Dios Por eso es que Él pide Que permanezcamos En su amor Y también Pide que permanezcamos En su palabra En la verdad Que permanezcamos En esa verdad Inmutable En esa verdad Que no cambia Hoy Cuando leía Yo Voy a leer San Juan 17 Capítulo 17 Verso 8 Vaya conmigo ahí Verso número 8 De Juan 17 Dice Yo les he dado Las palabras Que me diste Y ellos Las recibieron Y han comprendido En verdad Que salí de ti Y han creído Que tú me enviaste Dice Yo les he dado Las palabras Que tú Me diste Mis hermanos Hoy Ese sistema Del mundo Nos está Poniendo En una situación Bastante delicada Bastante Difícil Sobre todo Con nuestros Nuestras nuevas generaciones ¿Por qué? Porque la verdad Hoy no tiene que ver Con lo que está Escrito Con la historia Con la realidad Sino tiene que ver Con la autopercepción O con el que más Popularidad tiene O el que provee La mejor experiencia Nosotros tenemos Que entender Que el cristianismo No se basa En experiencias ¿Sí? No se basa En experiencias Es cierto Hay experiencias Hay consecuencias Pero una persona Que en un momento dado Tenga una enfermedad Incurable Y muera De esa enfermedad Incurable No puede decir Que por su experiencia Negar Que por su experiencia La verdad de Dios No siga vigente Que por su llaga Por su herida Fuimos curados Es un poquito Contradictorio A veces Y cuesta un poco Y es algo Que se cuestiona Si alguien En algún momento Determinado No tiene la experiencia De una de las promesas De Dios O de sus bendiciones Como le llamamos ahora O alguna consecuencia De lo que creemos Debería de ser Ese bienestar Humano ¿Verdad? Que necesitamos tener Esa experiencia Que no se reciba No niega La verdad De la palabra No niega Lo que está escrito No niega Que Jesús Haya dicho La verdad Y que Nuestro Señor Jesucristo Sea la verdad ¿Sí? El profeta Habacuc dice Aunque la higuera No florezca ¿Sí? Y no haya vides Aunque no hayan vides En los En las ¿Cómo se llama? No hayan frutos En las vides Y no hayan Leche ¿Verdad? No las Los ganados No en leche ¿Verdad? Yo con todo Seguiré Proclamando ¿Verdad? Me seguiré alegrando En la salvación De mi Señor Del Señor Amén Seguiré Yo proclamando Su bondad O sea No se trata De experiencias Y con esto No quiero decir Que no vengan Pero no podemos Basar nosotros La verdad En la experiencia De alguien Que se divorcie Una pareja No quiere decir Que todas las parejas Se divorcien Que se divorcien Cien parejas No quiere decir Que esa sea La verdad De la palabra Se pueden divorciar Cinco millones De matrimonios Y aún la palabra De Dios Seguirá siendo La verdad Dios cuando Unió a alguien Un hombre Una mujer En un matrimonio Hizo un pacto De unidad Un pacto Inquebrantable Entonces Nosotros Tenemos que entender Hoy Que este riesgo Que hay De que todo La verdad Se basa En experiencias Que la verdad Se basa En La opinión Pública La opinión Incluso Política Eso no es Correcto Eso no está Bien Jesús dijo Yo les he dado Las palabras Que me diste El mensaje Me diste Y ellos Lo recibieron Y han comprendido En verdad Que salí De ti Y han creído Que tú Me enviaste El regalo De Dios Para la humanidad El regalo De Dios Para cada uno De nosotros Es su palabra Miren Esto Es Esto No puedo Yo tasarle Valor Es invaluable Si Tiene mucho Más valor Que cualquier Voy a decir El David El David De Miguel Ángel Que es único O la piedad De la escultura De la piedad Que son invaluables No tienen valor No pueden No puede Tasárseles Un valor Porque son Únicas Miren La palabra De Dios Es su regalo Para nosotros Es un regalo Que Que no No podemos Nosotros Menospreciar Porque es la revelación De Dios A nosotros Amén Francis Bacon Decía Que hay dos libros De parte de Dios Para que se le conozca Uno es su creación Los cielos cuentan La gloria de Dios Y el firmamento Anuncia la obra De sus manos Amén Si uno se mira Se analiza Como Como Cuerpo La forma Lo que hace El cuerpo Lo que Lo que logra hacer Con lo que le metemos Por la boca Lo que Las funciones Miren Que 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 Máquina Que tecnología Que inteligencia artificial Podría hacer Lo que hace Nuestro cuerpo humano Sin que nosotros Ni siquiera Tengamos que Programarlo Ya viene De paquete Ya viene ese programa Para que haga Todas esas funciones Eso Eso habla De la maravilla De la obra De Dios Y nos sirve Para conocer A Dios Pero solo Alcanza Para tener Temor de Dios Solo alcanza Para reconocer Al Dios Creador Pero su palabra El segundo libro La revelación Que Dios Nos ha dado A través De su palabra Esta nos Lleva a conocer El amor De Dios Y nos llega A dar El conocimiento De Dios Como nuestro Padre Este alcanza No para que Tengamos temor De Dios Sino para que Tengamos fe Fe para Salvación Fe para Redención Fe para Ser parte De la familia De Dios Fe para Ser hijos De Dios Este Esta revelación Es el regalo De Dios Que Él nos da Para que Le conozcamos A Él No como El creador Que todavía Podríamos tener La idea O conservaríamos Nosotros todavía La lejanía De parte De Dios Como creador Todavía conservamos Esa brecha En la cual Él está lejano Si Él Es el creador Pero aún Está muy lejos Es la palabra De Dios Quien nos revela Cristo Jesús Y Cristo nos revela Que ahora Podemos tener Esa estrechez En nuestra relación Con el Padre Que ahora somos Llamados Sus hijos Si Que ahora somos Llamados Que hemos sido Adoptados Como hijos suyos Engendrados Con la semilla Incorruptible De la palabra De Dios Para nacer De nuevo Para tener Esta nueva Naturaleza Amén La naturaleza Que nos lleva A ser hijos De Dios Así que la palabra De Dios Es el regalo De Dios Y no podemos Nosotros Hoy Caer en la trampa Del enemigo Que nos dice Que la experiencia Es la verdad No podemos Caer nosotros En la trampa Del enemigo Que la opinión Pública Es la verdad Que la opinión De todos Es la verdad Nada más Nefasto Como aquel Famoso dicho Que de plano Se lo inventó Algún emperador Romano De aquel entonces Donde dice Vox Dei ¿Cómo es Vox Populi? Vox Dei ¿Verdad? La voz del pueblo Es la voz de Dios Eso es mentira Eso no es cierto La voz de la mayoría No es la verdad La voz de la mayoría No es la verdad La verdad Está escrita En su palabra Jesús dijo Yo les he dado Las palabras Que me diste Yo les he dado Tu mensaje Yo les he comunicado Lo que está En tu corazón Y ellos Lo han recibido Y porque lo han recibido Ellos saben Y ellos entienden Y ellos están convencidos De que yo salí de ti Y han creído Y dice Y han creído En que tú me enviaste Por eso es que Recibir las palabras de Dios Es recibir a Cristo Jesús También Es creer en Cristo En su En su Todo Todo lo que Él representa Todo lo que Él es Quien Él es Y entonces Él le dice Verso número 11 Voy a saltarme Dos versículos Ya no estoy en el mundo Pero ellos sí están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo A los que me has dado Cuídalos en tu nombre Para que sean uno Como nosotros somos uno Amén Cuando dice esta Esta palabra Esto es bien importante Que lo entendamos Dice Señor Yo ya no voy a estar con ellos Yo ya no voy a Estar físicamente Presente Ya no voy a ser yo El escudo físico En ese momento Ya no voy a ser yo El que pueda estar Con ellos De alguna manera Cubriéndolos ¿Sí? Pero Él dice Pero ellos sí están Ellos sí van a quedarse En el mundo Así que Padre Y esta expresión Padre Santo A los que me has dado Cuídalos en tu nombre Tiene Una relevancia Bien importante Cuando Cuando Si ustedes leen Va a ver Vamos a tener Expresiones como Padre Hay otra Que leímos hace un momento Donde dice Padre justo Pero aquí se refiere a Dios Como Padre Santo Y cuando Jesús dice Padre No solamente Está Haciendo una invocación Sino que está Está dando El nombre de Dios Uno de los nombres De Dios Y este nombre Padre Que recordemos Que en el hebreo En el antiguo En la Biblia Más bien dicho ¿Verdad? En el lenguaje Que usa la Biblia El Padre Está Perdón El nombre Está íntimamente Ligado a la esencia O sea El nombre Representa la esencia Así que Y si representa La esencia Representa el carácter Y entonces Él está diciendo Señor Aquellos que tú me diste Guárdalos en tu nombre Que es Padre Santo Guárdalos en ese carácter Del Padre Guárdalos en esa No solamente La parte de Ser Padre Como la paternidad Que se extiende Sino también En lo que significa Estar Delante de Dios Que es ser Santo Nadie dice Podrá ver a Dios Si no tiene santidad Nadie podrá ver a Dios Si no También en ellos Tienen un carácter Santo Y lo que está diciendo Es Guárdalos Guárdalos Señor Guárdalos Padre No solamente En tu esencia No solamente En tu amor Sino guárdalos También en tu santidad Que sean santos Que procuren Santificarse Que busquen La santidad Que amen La santidad Que anhelen La santidad Que sea una iglesia Santa Que sean discípulos Santos Padre Santo A los que me has dado Cuídalos En tu nombre Amén Y añade Para que sean Uno Como nosotros Porque la Otra petición Que el Señor Jesucristo Hace acá En este capítulo Es permanecer En unidad Permanecer En unidad Miren Para nosotros Para la naturaleza Humana Lo que queremos Es destruir Dividir O sea Ese es como Nuestra Nuestra forma De reaccionar De responder Un problema Dividámonos Tenemos problemas Con mi esposa Separémonos Si Los hijos No entienden A sus papás Sepárense Váyanse Los padres No entienden A los patojos Que se vayan Que se larguen O sea Separémonos Hoy tenemos Una separación En todo sentido Separaciones Etnicas Separaciones Sociales Separaciones Políticas Todo es división Si No por algo Dice que Dice que Satanás Significa El que pone División Entre dos Que es uno De los significados De Satanás Todo es Separar Separar Dividir Pero en el reino De Dios En lo que En la voluntad De Dios En la voluntad De nuestro Señor Lo que quiere Él es que Tengamos Unidad Amén Unidad Ahora Esa unidad Discúlpeme No viene fácil Esa unidad No es Como dos Como que usted Encuentra Dos piezas Del ego Verdad Que una Corresponde A la otra O dos O piezas De rompecabezas Que casan Exactamente No Tenemos que Procurarla Tenemos que Trabajarla Tenemos que Vencer Todo lo que Nos divide Por eso Restaurar Un matrimonio No es fácil Pero hacerlo Es la voluntad De Dios Por eso Que el corazón De los padres Se vuelva Hacia los hijos Y el corazón De los hijos A los padres No es fácil Pero es la Voluntad de Dios Que la generación De los viejos Llámense Baby boomers Si todavía Todavía están vivos Los boomers Si va Yo soy Ya ni me acuerdo Con eso X Generación X Gracias X Y después Millennials Después Centennials Y después los Zetas No Algo así Es la cosa No Va Excelente No podemos Estar separados No podemos Estar divididos Porque esa No es la Voluntad de Dios En su reino Si Ahí está X Millennial Z Y los Z COVID Dice Generación COVID Esa es una Es nueva Los que nacieron Ahorita En esta En este Tiempo Imagínense No podemos Estar separados Porque Esa separación Nos hace Débiles Esa separación Nos 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 hace Presa De las mentiras Del enemigo Los viejos Los viejos Los que somos Viejos Boomers Z ¿Cómo es? Boomers X Necesitamos De la innovación De los jóvenes Pero los jóvenes Los nuevas generaciones Necesitan Necesitan La cobertura De los viejos La necesitan Es importantísimo Porque son ellos Los que pueden Ayudarles A que Precisamente No El enemigo No les meta Este engaño De que miren Toda innovación Es buena Todo progreso Es lo que se necesita Todo lo que diga O apunte Hacia el progreso Es correcto Los jóvenes No lo están viendo Con sus ojos Naturales Los viejos Si los miramos Y somos quienes Podemos ayudarle A decir Miren No Todo lo que Crea O Signifique Innovación O progreso En este mundo No todo eso Es bueno No todo eso Es correcto Y no todo eso Es piadoso Y no todo eso Te va a llevar A la verdad Y no todo es Y muchas de esas cosas Más bien Te van a separar De Dios Y es importante Que esas generaciones Verdad Tengan esa unidad También Que el cuerpo De Cristo Tenga unidad Que el cuerpo De Cristo Tenga unidad Miren Mis hermanos Esto tiene que ser Demostrativo Incluso Esto significa Ceder espacios Esto significa Muchas veces Soltar Romper Con la envidia Romper Con el egoísmo Necesitamos Entender Que el cuerpo De Cristo Tiene que tener Unidad No unirse Nada más Sino tener unidad Y una unidad Que no se basa Otra vez Ni en política Que en estas En este proceso De este año Verdad Hubo Eso Nos lastimó Nos dividió Nos polarizó Y eso quiere decir Que no estamos bien Delante del Señor Eso quiere decir Que necesitamos Ir a las bases A los fundamentos Que necesitamos Ser verdaderamente De la palabra Y no de una ideología Porque nos separó Y nos polarizó Y tenemos que Trabajar En esa unidad Lo que nos tiene Que unir Es que nosotros Entendemos Que tenemos Un solo Señor Amén Uno solo No un Jesús De un lado Derecha O un Jesús De izquierda No Uno Un solo Señor Amén Una sola fe Un solo mensaje Amén Un solo espíritu Eso es lo que Nos da unidad Me recuerdo Que cuando Miramos Este material De De vida cristiana Victoriosa ¿Verdad? Empieza Cuando se habla De matrimonio Precisamente Dice Están Los dos círculos Representando Al esposo A la esposa ¿Verdad? Los dos Los dos círculos Ahí Y entonces En el centro Está el trono En el centro Está el gobierno ¿Verdad? Y cuando está El yo Entonces Todo Cada uno Pelea Por su Por su reino Cuando el yo Está ahí sentado En el trono ¿Verdad? Cada uno Pelea Por sus intereses Cada uno Pelea Porque Su constitución Sea la que Se lleve a cabo Sus leyes ¿Verdad? O sea Su gana Pues Pero cuando Los dos Logran Quitarse Al yo Y ponen A Jesús Como el rey Entonces Existe la unidad Porque ya No interesa Lo que Digo yo O lo que son Mis ideas Lo que son Mis mandamientos Lo importante Es hacer La voluntad Del rey Del rey De reyes Y señor De señores Eso es Lo importante Eso es Lo que Manda La pregunta Aquí es Si nosotros Estamos Teniendo Un conflicto De separación En cualquiera De los niveles O esferas De nuestra Vida Será Porque Estamos Haciendo La voluntad Del yo Que seguramente Así es O se Resolverá Cuando pongamos Nosotros La voluntad De él De nuestro Señor Cuando nosotros Hagamos la voluntad De nuestro Señor Entonces Vamos a tener Unidad Entonces ya No importa Que pensemos Importa lo que Él piensa Ya no importa Que digamos Nosotros Importa lo que Él dice Y si lo que Él dice Lo hacemos Los dos Entonces Tenemos unidad Ya solo Será De ver Cuál es la Función De cada uno Pero ahí Entonces Tendremos Esa unidad Quiero Finalizar Voy a leer Juan 6 Por favor Evangelio de Juan Capítulo 6 Verso 30 Al 40 Y dice Ahí nuestro Señor Hablando En esta interacción También con Con la gente Con las personas Le dijeron Entonces Pero que señal Haces tú Para que veamos Y te creamos Que es lo que Haces Nuestros Padres Comieron El maná En el desierto Tal y como Está escrito Pan del cielo Les dio a comer Y Jesús Les dijo De cierto De cierto Les digo Que no fue Moisés Quien les dio El pan del cielo Sino que es Mi padre Quien les da El verdadero Pan del cielo Y el pan De Dios Es aquel Que descendió Del cielo Y da Vida Al mundo Le dijeron Señor Danos Siempre Este pan Jesús Les dijo Yo soy El pan De vida El que a mí Viene Nunca tendrá Hambre Y el que a mí Y el que en mí Cree No tendrá sed Jamás Pero yo les he dicho Que aunque me han visto No creen Todo lo que el Padre Me da Vendrá a mí Y al que a mí Viene No lo he hecho Fuera Porque no he descendido Del cielo Para hacer Mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió Y esta es la voluntad Del que me envió Que de todo Lo que él me dio Yo no pierda Nada Sino que lo resucite En el día final Y esta es la voluntad De mi Padre Que todo aquel Que vea al Hijo Y cree en él Tenga vida eterna Y yo lo resucitaré En el día final Amén Como Estas palabras De nuestro Señor Verdad Las lleva él Después A esta oración Sobre sus discípulos Todo lo que él me dio Todos los que él me ha dado Que ninguno se pierda En este caso Ya obviamente Dice Excepto Excepto aquel Del que ya estaba Escrito Que iba A provocar La traición Etcétera Etcétera Pero esta es la voluntad Del Padre Que todo lo que le ha sido Dado a Jesucristo Él lo guarde Él Lo conserve Él Sea de su propiedad Y que él pueda Presentárselo Verdad A nuestro Padre Celestial Para que pueda Estar en esa eternidad Con él Que él pueda Presentárselo Al Padre Celestial Verdad Como Como esa Esa ganancia Eso que fue producto De su sacrificio De su amor Que ninguno De aquellos Que creen Que invocan A Jesús Como Señor En sus vidas Se pierda Y esa es la oración Mis hermanos Que nuestro Señor Está haciendo Por sus discípulos Pero no solo Por los discípulos Que estaban presentes Porque él mismo dice No solo a estos Sino los que creerán Por la palabra De ellos Son los discípulos Los que nos transmiten Ahora A través de los escritos O de la escritura Nos transmiten El mensaje Y si nosotros Lo hemos creído Mis hermanos Si nosotros Hemos creído Esta palabra Y hemos creído Este mensaje Entonces esta oración También es para nosotros Esta intercesión Es válida Para nosotros Es la intercesión Donde el Señor Está diciendo Señor Ayúdalos A que te conozcan A ti Que me conozcan A mí Porque eso Les da vida eterna Señor Líbralos Del mal Que el mal No los contamine Que el mal No haga infección En ellos Señor Que perseveren En tu palabra Porque tu palabra Es la verdad Y que permanezcan En amor En un amor Genuino En un amor Verdadero En el amor Que tú les has dado A través de tu Espíritu Santo Y que eso Lo lleve A tener unidad Mis hermanos Esta Será la forma En que Si pasan Aún cosas peores Si usted Lo ha escuchado De la gran tribulación No le tenga miedo Si No se asuste Yo cuando Escuchaba Aquella canción De Estanislao Marino De Estanislao Marino ¿Verdad? Dios mío O sea Le erizaba Uno Los pelos ¿Verdad? Y después Es la gran Tribulación Muy buena Muy buena Me ayudó Mucho En una parte De mi caminar Cristiano Pero ahora Le puedo decir No tenga miedo De eso Si usted Le pertenece Al Señor Jesucristo Él le va a guardar Amén Él está intercediendo Por usted Él está intercediendo En este momento Por usted Para que su fe No caiga Sí Él está delante Del Padre Diciendo Ayudemos Ayudémosle Ayudemos a este muchacho Ayudemos a esta patoja Ayudemos a este matrimonio Intervengamos Démosle a conocer La palabra Y la verdad Para sus vidas Derramemos Sobre ellos El Espíritu Santo La unción Amén Derramemos Sobre ellos Más de nuestra gracia Él está intercediendo Por nosotros Sí Y dice Permanezcan en amor Y permanezcan en unidad Porque al final También no es una salvación Individual No es una salvación Personal O sea Hay una salvación Personal Pero al final No es una salvación Personal e individual Es corporativa Es del cuerpo No va a ir alguien Adelante Diciendo Yo soy el más santo Yo soy el más digno No Vamos a ir todos Como iglesia Como cuerpo Y todos vamos a cantar La canción del Cordero Tuya es la salvación Señor Porque Tu sangre fue derramada Señor Para nuestro perdón Todos vamos a cantarla Nadie va a poder decir Señor Yo estoy aquí Porque soy el mejor De los cristianos Que hubo en el siglo XXI Todos juntos Vamos a estar ahí Cantándole a Dios Y cantando de su salvación Amén Yo le voy a pedir Que cierre sus ojos Y que Finalicemos Este servicio El día de hoy Hay varias cosas Que Que tenía en mi corazón Para ministrar Y Quiero Hacerlo Conforme A estas Peticiones Digamos O a lo que yo Entendí De la escritura Que es lo que pide Nuestro Señor Jesucristo Al Padre Por sus discípulos Y lo primero Y lo primero es Que conozcan Al Padre Dice Y al Hijo El que conoce Al Padre Y al Hijo Dice Tiene la vida Eterna El que conoce A Jesús Y a través de Jesús Conoce al Padre Eterno Tiene esa vida Tiene esa salvación Así que si hay alguien Aquí hoy Que dice Yo quiero conocer A Dios Yo quiero conocer Ya no como El Creador Ya no como Esa persona Que es Que está muy lejano A mí Quiero conocerlo Como mi Padre Quiero conocerlo Quiero conocer A Jesús Como mi Señor Mi Salvador Quiero conocer El amor De Dios Yo te pido Que te pongas De pie En este momento Aquellos que digan Yo quiero conocer Quiero conocerle A Él Y quiero recibir Esa vida eterna Te invito A que te pongas De pie Si hay alguno Hoy acá Que quiere darle Esa Abrir la puerta De su corazón Para conocer El amor De Dios Amén Si todos nosotros Ya lo hemos hecho Y todos ya Hemos reconocido A Jesús Como Señor De nuestras vidas Entonces yo quiero También Hacer este segundo Llamado Aquellos que están Que saben Que la tentación Del mal Les ha Les está poniendo Como en ese Jaque Digamos Los está poniendo Como en esa En ese Aorillamiento De su fe Aquellos que Que están viendo La maldad Y han tenido Esa tentación De también Ustedes Responder Con maldad Tal vez lo has visto Adentro de tu casa Dentro de tu familia Créame Estamos conmovidos Con mi esposa Conmocionados De ver Cuantos pleitos Entre la propia Familia hay Cuantos líos Entre los propios Hermanos Entre los propios Padres con sus hijos Que los han llevado A cosas Terribles Pero si tú has tenido La tentación En ese No sé Tal vez la envidia En tu empresa En tu trabajo Ha sido grande En donde estudias O ver esa Ese grado de maldad Y pareciera que no hay justicia Si eso te ha puesto En esa tentación De que De abandonar la fe O de responder Con el mal Yo te invito A que te pongas De pie también Ponte de pie Porque vamos Vamos a orar La oración De nuestro Señor Jesucristo Era que En algún momento Ese mal Ese mal Esa maldad Podría enfriar El amor De muchos Podría Tener la La consecuencia De enfriar El amor De muchos Así que Vamos a orar Para que no Haya enfriamiento Si puedes Venir adelante Mejor Porque vamos A tomar Este tiempo Para orar Juntos Como Iglesia En unidad Si Si quieres Venir al frente Hazlo por favor Y después Y después Quiero orar Por aquellos Que están Diciendo Señor Quiero Permanecer En tu palabra Y quiero Permanecer En tu amor Seguramente Los que se Pusieron de pie También quieren Esto Que puedan Permanecer En su palabra Firmes Y que puedan Permanecer En el amor De Dios También Firmes Amén Así que Vamos a orar Por eso Y al final Estaremos orando Por esa unidad Vamos a ver Los que están de pie Si no Si están ahí Tómenle la mano A alguien Si hay alguien Alrededor Sería lindo Que puedan Imponerles Manos O cercarse Verdad Para Para apoyarnos En este momento Apoyar a mis A los hermanos En este momento Vamos a orar Padre Dios Todopoderoso Señor Aquí Habemos muchos Padre Que en algún Momento Padre El ver La maldad El Sentir Esa maldad Escuchar Señor Esa maldad Nos está afectando Nos está afectando En nuestro corazón Y la tentación Es responder Padre Con obras De la carne La tentación Es responder Señor De una manera Humana La tentación Señor Es Tener venganza O crear División O hacer Una rivalidad La tentación Para muchos Señores Responder Mal Por el mal Que le han hecho Y no Como dice Tu palabra Responder Con el bien Por el mal Pero hoy Pero hoy Padre Gracias Porque en tu palabra Lo que vemos Es que nuestro Señor Jesucristo Está intercediendo Por nosotros Gracias Porque vemos Que nuestro Señor Jesucristo Está orando Por nosotros Que ha hecho Esta oración Intercesora Y que ahora Bendito Señor Nosotros Podemos Entender Padre Que nuestro Mismo Salvador Está intercediendo Para que no Caigamos En esa tentación Para que no Caigamos Señor En hacer algo Que esté Fuera de tu Voluntad Y nos unimos A esa oración De intercesión Como iglesia Señor Para orar Por cada uno De mis hermanos Padre Que están aquí Hoy Los que nos están Viendo a través De las diferentes Plataformas Orar Señor Porque la llenura De tu Espíritu Santo Señor Les vuelva A revelar A refrescar Señor El eterno Amor Que tienes Para sus vidas Que les vuelva A recordar Que hay una Fuente En la unción Del Espíritu Santo Una fuente De poder Para tener Esta resistencia Al mal Para que no sean Vencidos De lo malo Sino para que Venzan Con el bien El mal Señor Para que brote El fruto Del Espíritu Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Mansedumbre Templanza Fe Que brote Que brote Señor El fruto De tu Espíritu Santo Señor Y toda Obra De la carne Señor Sea crucificada Señor Sea llevada A la cruz Del Calvario Gracias 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 Bendito Dios En el nombre De Jesús Y oramos Hoy Señor Para que como Iglesia No solo los que Estamos aquí Como Iglesia El Shaddai Sino el cuerpo De Cristo Tu Iglesia Señor Podamos Permanecer En tu Palabra Que nuestros Jóvenes Nuestros Niños Señor Permanezcan En tu Palabra Que nuestras Nuevas Generaciones Señor Permanezcan En tu Palabra Señor Que todos Nosotros Podamos Señor Entender Y estar Agradecidos Señor Siempre Por el Regalo Más Grande Que nos Has Dado Que es Tu Palabra Señor Porque a través De ella Te conocemos A ti Padre A través De ella Conocemos A Cristo Jesús A través De esa Palabra Señor Recibimos Esa Salvación Líbranos Del engaño Señor De que es La experiencia Hoy Como hoy Se proclama Es la Experiencia La verdad Líbranos De ese Engaño Del enemigo Señor Para que Podamos Señor Seguir Teniendo Este Entendimiento De que Es Tu Palabra La verdad Que Tu Mensaje Es La verdad Y que Podamos Seguir Proclamándolo Predicándolo Señor Declarándolo Señor A todo El mundo Gracias Señor Que Podamos Permanecer En amor En un Amor Genuino En el Amor Señor Que Tú Nos Has Mostrado A Nosotros En el Amor Verdadero En el Amor Que Verdad Que Literalmente Señor Rompe Toda Cadena Y nos Da Libertad En un Amor Que sea Genuino Y como Dice También Tu Palabra Que No Sea Fingido Señor Ayúdanos A permanecer En ese Amor Padre Y que Esto Nos Lleve A Una Unidad A Unidad Que Te Da Gloria A Ti A La Unidad Que Glorifica Tu Nombre Señor Y esa Unidad Por el Cual Dice El Mundo Verá Que Somos Tus Disípulos La Unidad Que Da Testimonio Del Rey De Reyes Y Señor De Señores De Nuestro Señor Jesucristo Gracias Gracias Bendito Padre Bendito Sea Tu Nombre Señor Amén Y Amén Gloria a Jesús Gloria al Señor Jesucristo Aleluya Si alguien Quisiera quedarse Para recibir oración Yo lo invito A que pase También aquí Adelante Vamos a Quedarnos El equipo Tanto pastoral Como los de Apoyo Administración Para poder Orar Por aquellos Que Quieran Oración Por algo Específico Y si no Yo lo invito A que se ponga De pie Siempre Nuestros Nuestro Ministerio De alabanza De oración Toma un momento Más Para quedarse Adorando al Señor Lo puedas Hágalo aquí Con libertad Hágalo Para Terminar Este Lo que es Este servicio En este día Domingo Y los demás Yo les invito A que Salgamos de acá Con silencio Con respeto Pero Pero Que podamos Tener Nuestra Comunión Nuestras Conversaciones Ahí De cierre Allá Afuera En el lobby O En En Los diferentes Áreas De la iglesia Amén Así que Levantamos Nuestras manos Al Señor Y declaramos Padre Que tu bendición La bendición Que viene Del cielo Señor Y viene Hacia nosotros Padre Venga Padre Para cubrirnos Señor Para ayudarnos En todo momento Para librarnos Padre De toda obra De maldad Pero también Librarnos Señor De toda Circunstancia De enfermedad De accidentes Señor Librarnos Padre De toda Persona Violenta Mi Dios Para librarnos Bendito Dios De toda Calumnia De toda Lengua falsa Señor Que tu bendición Nos cubra Nos guarde Señor Y que en tu bendición Padre Encontremos Sanidad Y salud Divina Así como También Prosperidad Y fruto Al trabajo De nuestras manos En estos días Y en esta semana En el nombre De Jesús Amén